Hola, mi nombre es María y soy de Zaragoza. Yo me llamo Elena y también soy de Zaragoza. Y este verano hemos venido a hacer el curso de tres semanas con Newlink en Oxford. El curso de Internacional, que la verdad ya no solo es una casualidad, como el año pasado, que este año hemos repetido y hicimos el de Eastwood. Y la verdad es que incluso más contentas que el año pasado. La verdad es que a mí me ha encantado, no sé por qué. Estábamos aquí los últimos días y me está dando una pena horrible levantarme cada mañana. A mí también, porque se nos ha pasado muchísimo más rápido que el año pasado. Las actividades nos han encantado en general. Las excursiones se han notado mucho. Y sobre todo también los amigos que te haces aquí, porque todo el mundo al final acaba siendo como una piña todos juntos y eso se nota. Y por eso nos da mucha pena básicamente. ¿Y os ha ayudado a mejorar el inglés? Sí, sobre todo a mejorar y a soltarte. No os esperéis que las clases sean de gramática ni de ejercicios, porque para nada. Entonces, se fomenta muchísimo la fluidez al hablar, el tener fluidez, tener confianza, el soltarte, el aprender aunque lo hagas mal, el soltarte sobre todo. Sí, porque ya sabemos que a estas edades puedes, pero a mí me ha resultado más difícil al principio. Y las familias súper bien, te acogen perfectamente, estás siempre encima tuyo. Yo con las dos que tuve, la mi pasavista. Muy bien, muy contenta. Y era totalmente diferente. Me ha tocado un matrimonio con hijos y el otro día me tocó solo un hombre. O sea, pero muy bien. ¿Y recomendaréis este curso? Sí, 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 sí. ¡Oxford, chicos! Que está súper bien. Y la bonita también. Muy bien, muy bien.